Es el juego del pie Face con chile piquingos Jajaja No, 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 no Ya, ya, ya ¡Dale, dale, chique! ¡No! ¡Dale, chique! ¡Dale, chique! ¡Una, cabrón! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡El panqueque! ¡Dale! ¡Dale el panquequeque! No! No, 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 no! ¡Pombre la cara! ¡Pombre la cara! No! Adiós el pa' acá. ¿No? ¡Mira acá! ¡Sigue Marc! ¡No, el chaca no me hizo bien eh! ¡Como no! ¡Ya! ¡Suscríbete!